Como yo tenga 25 años, debe ser un fisiculturista Si no lo soy de esa edad, me voy a sentir un fracasado ¿Un fracasado? No lo veo Veo la mejor final de la vida Masterflow Mentira, yo tendría que estar en casa mirando demos O un partido viejo de platense, pero no, no Me trajeron engañado acá, que debemos jugar CC hoy Mirá, mirá, miráme Estoy mirando 10 bichitos corriendo en un bosque Suena mierda Toma, tres más No, pero por favor No, 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 Vasquez es malísimo No mueres por favor, por favor No va que sea malísimo CERRE DAUBERTO A la mierda Uy, uno corriendo medio DIOS Tengo de P9 pelotudo Tengo de P9 Tengo de P9 TENGO DE P9 MATEN UNO SI EL DEBIA NO MIRA NADA No, listo Bien a cagar Bien a cagar Bien a cagar Estoy muteado, lo refuteo Todos lo hacíamos en la futura No da cara, no da cara No da cara No da cara No da cara No da cara, pique a CT No da cara Aaaaaaah 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 Aca se me volto Lo pones vos o lo pongo yo No, si, si, si No, ahí tiene ese N El boto este de mierda Un adeto que le tiró un miedo Si, esta la enterroba A mi esta en la escalera a la izquierda Aca me da salti y le pongo un tope ¡Pepitas! ¡Pero si fuiste me vola anterior mamonico! Y yo que mierda se estoy preguntando Que mierda cubre y no responde nadie Dios, la pebe que tiras En la cara me la pones En la cara me la pones Mirame el lobito Mira yo de ahí Uy, toma uno medio los lobito No, no Este partida lo veo oscuro ¡Vamos, vamos! ¡No es el pozo! ¡Mirá un momento! ¡Abriste el sitio de jif, eh! ¡No, no abrite el sitio! ¡No! Por favor, oh dios, me voy a matar. Ahí está, cancelado. Flacucho de mierda. Guarra de puta. Ya, te desnutrido de mierda. Tenemos que lletar proteína vos, fracasado. Ahí, estás cubrido. ¡Burro! 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 Si, me sale justo la puta madre. ¡Que me pego! A ver... Si, me lo matás. Si, me lo matás. ¡Pongle ahí cabezas! ¡Si, anda el EXO, por dios! ¡Anda el EXO! ¡Tirá la boca ahí en la escalera y toda la puta! ¡Quedate ahí! ¡Dios mío, boludo! Toma, Coco. Le tiré una acá. Le tiré una acá. Pará y llena. Dale, salen largo. ¡Vamos largo! ¡Vamos largo! ¡Noooooo! ¡Aca! ¡Aca! ¡Tampa, tampa! ¡Sé que algunas veces me llevó demasiado! ¡Demasiad! ¿Qué la monica? ¿Para espalhar? ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Aaah! ¡Se tiemblo! SI NO ESCUCHO UNA MIEERDA! Gastá, gastá todo, gastá todo, por favor Ah, por favor, póndete, certezá Ah, puta No sé ni quién me va a estar encima de nada Charles Mirá que hijo de puta Mirá que hijo de mil puta, boludo Quero... ¡No te mate UNA DE KÁL INDIGA! Como mor van todos? ¿Y matándonos, boludo? Si, Charles. Si Charles, uno más lo viste, lo viste, lo viste, el mismo ángulo, al fondo A TRADIRCHO! SI Charles TABAMB CHARLES ¡No, no, no, no! ¡Claro, no, no! ¡No! No hay nadie, no hay nadie Se perdió un chico en la plaza, ¡ah, boom! Se perdió, se perdió, se perdió Che, amigo, para, para, o sea, quiteo El boliche, el boliche Hoy... Ahí está No, no, no te hagas el boludo que esas luces no te hacen mal Yo sé que te hacen muy bien Escuchame, ¿cómo fue la noche de ayer de Straca? Me fui a comer a casa y después me fui a dormir ¿A dormir? ¿Solo? Sí ¿A qué hora te dormiste? Tarde Tipo a cinco ¿Cinco? O sea que ¿a qué hora comiste? ¿A las cuatro y media de la mañana comiste? Y después te fui a dormir a las cinco Me quedé mirando demos ¡Demos! Para mejorar lo que pasó con el equipo ¿No puede hablar? Me dio bronca perder y dije no, tengo que mejorar, me puse a ver demos ¿Alguna vez te imaginaste entrando de traje a un evento? No me vestí de traje hace... Desde un 15 No, ni en Casorio ni en pedo No, no, no No, no No, no Pero los bambos me dieron un ambiente de cancha que yo estoy muy familiarizado ¡Papio, el traje el asiento! ¡A la vida se pico! ¡Me lo perebé de arriba se pico! ¡Ko, ko, ko! ¡Andale lo! ¡Suscríbete!